Con 302 votos a favor, 135 en contra, 10 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide una nueva ley orgánica a la Fiscalía General de la República. Habla Lorena Villavicencio. Por instrucciones del Fiscal General de la República, quienes estuvieron ayer de manera personal a través de sus asesores haciendo marcaje personal para evitar cualquier modificación, el día de hoy se pretende hacer modificaciones que afectarán sin duda alguna los derechos humanos de las víctimas. Bueno, ahí les tendré una historia la semana que entra que se van a ir de espaldas. Él, la estamos trabajando. El también morrerista Rubén Cayetano demandó la renuncia del Fiscal General por el bien de la sociedad, de las víctimas y de los colectivos. Soy un hombre libre. Como tal, pido desde esta tribuna del pueblo de México la renuncia del Fiscal General de la República de manera inmediata y para bien de la sociedad agraviada, víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Luego, entre otras cosas, del vergonzoso procedimiento de diputadas y diputados durante la discusión y votación que aquí quedará al descubierto del presente dictamen en la Comisión de Justicia. Es frustrante.